Bueno. Último día de diabetes. Espero que sea último día de diabetes. Lo que nos quedaba hablar, complicaciones crónicas. Vamos a estar hablando de las complicaciones más frecuentes. Como había dicho la otra vez, lo primero a la hora de dividir las complicaciones de diabetes es hablar de lo que viene a ser diabetes. Complicaciones agudas que vimos las pasadas dos. Ojo, no son las únicas. Nada más por cuestión de tiempo no hablamos, por ejemplo, de coma hipoglicémico. Me gustaría bastante haber hablado, pero no me dio tiempo. Y complicaciones crónicas. Acá sí vamos a hablar de varias, pero también ya es mucho más tranquilo las complicaciones crónicas porque varias de ellas ya vimos en fisiopato 1, fisiopato 2. Entonces, pasa rápido. Vamos a enfocarnos en las patologías que todavía ni hablamos. Claro, algunas de ellas también van a estar dando, por ejemplo, con mayor énfasis en oftalmo. Por ejemplo, cuando hablen de patologías o retinopatías, por ejemplo. Entonces, algunas van a dar con mayor enfoque en las materias del quinto, por ejemplo. Bueno, primero, otra vez, concepto de diabetes. Lo primero, entender que entra dentro de un síndrome, denominado síndrome metabólico, en donde el problema de los pacientes con diabetes es que van a generar a la larga de su vida, van a estar generando una hiperglicemia crónica. Por más que el paciente tome su metformina o su antidiabético oral o su insulina, la aplicación de su insulina, muchas veces el paciente no mantiene una glicemia adecuada. Claro, está bajo o está tratado, pero, por así decirle, mantiene una glicemia de 130, 135, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso también es el problema. Y el problema es a largo plazo. El problema de los pacientes diabéticos, por más que realicen un tratamiento adecuado, hay probabilidad de desarrollar complicaciones. Eso también es importante. Ahora, el paciente que nos hace un tratamiento, ese va a sufrir complicaciones prácticamente varias. Y cada vez empeorando más. Entonces, ese es el principal objetivo, para que el paciente también tenga una buena calidad de vida, ¿verdad? Por más que tenga una patología que no tiene una cura, propiamente dicho. Y puede aparecer tanto en pacientes con diabetes tipo 1, ¿verdad? Y pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Y la gran clasificación de las complicaciones, ¿verdad? No aparece ahí. Bueno, no sé si le aparece bien a ustedes. Entonces, de fondo, es la gran clasificación de las complicaciones que presenta de manera prolongada diabetes. Se divide en dos grandes grupos. Sí, un poco claro. No me di cuenta ahora. Normalmente, en la presentación, en la hora del slide, en presencial, se ve muy bien. Aquí no sé por qué no aparece bien. Se divide en dos grupos. Ahora, voy a adelantar. Creo que tengo otro para que puedan tener una... Se divide en dos grandes grupos. Microvasculares y macrovasculares. O sea, perdón, 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 perdón. Vasculares, ¿verdad? Y no vasculares. La vascular se vuelve a subdividir en microvasculares y macrovasculares. ¿Verdad? Creo que tengo otra. Un ratito. No sé qué tenía. Bueno. Entonces, aquí está. Aquí está. Bueno. Se divide en dos grandes grupos. Vasculares y no vasculares. La vascular es lo más frecuente. Ese es lo más característico. ¿Por qué? Genera un daño a nivel del flujo sanguíneo arterial, principalmente. Y por más que de repente, por más que de repente el libro otra vez le asocia como no vascular, participa en parte el daño vascular de por sí tiene que ver. Por ejemplo, creo que la otra vez, no me acuerdo quién, había preguntado por el tema de la cicatrización, creo que era, si no me equivoco. No me acuerdo quién fue. Alguien fue. No me acuerdo quién. Y le había dicho que iba a estar respondiendo el día de hoy. Inclusive, es uno de los problemas. O muchas veces se llega al diagnóstico o a la sospecha diagnóstica. Fue Pedro, ¿cierto? Fue Pedro. No sé si Pedro está presente. En el último voy a hablar de cicatrización. Y algunos libros otra vez le clasifican en otras. Así que, al fin y al cabo, está muy relacionado al daño vascular. Inclusive, nosotros vamos a priorizar principalmente el daño vascular, principalmente. Porque son las afecciones más frecuentes que se puede ver. También, de repente, vamos a hablar de ciertos compromisos de piel. Hay personas o pacientes con diabetes. Tiene mayor predisposición a desarrollar infecciones de piel, por ejemplo. Y el famoso pie diabético. El famoso pie diabético. También vamos a quedar un buen rato hablando de ello. Y hoy, micro, vamos a hablar de patologías como retinopatía. Inclusive, la retinopatía viene a ser una de las causas principales de ceguera. Si no me equivoco, a nivel mundial, es la segunda causa de ceguera, la retinopatía. Nefropatía. No vamos a hablar de... Voy a mencionar así bien rápido nefropatía. Pero no vamos a quedarnos, por ejemplo, a hablar. Porque ya dimos en fisiopatología 1 cuando hablamos de insuficiencia renal crónica. Por consecuencia, va a ser insuficiencia renal crónica. Sentido común. Y la neuropatía diabética. El famoso problema en la percepción o en la parte sensorial de los pacientes con diabetes. Son las tres patologías que entran dentro de la parte microvascular o microangiopatía. Como quieran llamarla. Y luego está lo que es la macrovascular o macroangiopatía. Son sinónimos. Depende mucho de la literatura. En algunos casos van a encontrar macrovascular. Y en otros casos macroangiopatías. Entonces depende mucho de la literatura que lean. El famoso itus, accidente cerebrovascular. Aumenta bastante el riesgo. Patologías cardiovasculares. Como hipertensión, por ejemplo. Cardiopatía isquémica. Infarto agudo miocardio. Que ya dimos, por ejemplo. En fisiopatología 2. Voy a mencionar así. Pero no vamos a quedar mucho tiempo. Que ya dimos un momento. Yo no voy a estar preguntando, por ejemplo. Ahora. ¿Cuál es la clínica de la angina? ¿Los tipos de angina? ¿El síndrome coronario agudo? No. No voy a estar preguntando. Pero la importancia de que el riesgo que puede generar un paciente con diabetes mellitus a largo plazo. Y lo que viene a ser la enfermedad vascular periférica. La famosa, el dolor intermitente. Que es la claudicación intermitente. Que es bastante frecuente en los pacientes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo estaba hablando. ¿Qué parte fue lo último que escucharon? No me di cuenta. ¿Cuándo fue cuando dije que quedó mudo? Entonces no se perdieron mucho. Fue un ratito nomás entonces. Entonces habrá sido así segundos nada más. Y la periférica igual vamos a hablar de cada uno. Acá simplemente clasificar. Como había dicho. Cuando estudian complicaciones de diabetes. Lo primero que tienen que orientar en su resumen. Clasificación. ¿Cómo se clasifica? Vimos la vez pasada dos complicaciones agudas. Síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Y lo que viene a ser la cetoacidosis. Y luego las complicaciones crónicas. Es decir, más bien sentido común. Bueno, nuevamente mudo. Creo que para algunos. Inclusive antes de iniciar. Me creé toda la conferencia. Puse todo el nombre. Pero habré tardado cinco minutos para que pueda ingresar. Tardó cinco minutos aproximadamente. Me ingresaba para iniciar la videoconferencia. Y me parecía error. Como si fuese que no tenía señal. No se puede acceder al sitio web. Me parecía. Entonces de repente tal vez está teniendo inconvenientes la plataforma. Bueno. Vamos a hablar de cada uno. Algo que es importante. Destacar dentro de las complicaciones crónicas. Depende muchas veces. Bastante inclusive. De cómo se encuentra el paciente. No es lo mismo. Un paciente con diabetes mellitus. Con tratamiento regular. A diferencia de un paciente con diabetes mellitus. Que no está ni ahí. Como solemos decir. Que no se cuida. Su alimentación. No hace un chequeo periódico. Pero entonces. Eso es importante. Un paciente diabético. Si hace un tratamiento adecuado. Tiene muy poca probabilidad de generar complicaciones. Bastante inclusive. A diferencia de un paciente con diabetes. No trataba. Interesa mucho la edad. Bastante inclusive. Relacionado principalmente a las patologías. Que puede estar asociado. Como hipertensión. Insuficiencia cardíaca. Cardiopatía isquémica. Obesidad. Por ejemplo. Cuando llegamos a cierta edad. El paciente. O nosotros mismos. Ni el paciente. Ya no tenemos el mismo metabolismo. De que cuando teníamos 20. 25. 30 años. Entonces es importante la edad del paciente. Hace cuánto que es diabético. Eso es importante. Te da un parámetro de las probables. Lesiones de tejido. Que podría estar generando. Si tiene una enfermedad de base cardiovascular. Como ya mencionamos. Ojo. La hipertensión puede estar asociado. O los problemas cardiovasculares. Puede estar. Puede ser resultado. De diabetes. O puede ser propio del paciente. Es decir. El paciente puede tener un problema cardiovascular. Y diabético a la vez. No es que su cuadro. O su patología cardiovascular. Tiene como causa diabetes. Muchas veces. Puede ser. Pero también. Puede estar de manera conjunta. El síndrome. Metabólico. Que ya vimos en cardio. Si se recuerda. Obesidad. Dislipidemia. Hipertensión arterial. Y lo que viene a ser. Diabetes mellitus. La hipertensión arterial. Si hace o no. Un tratamiento adecuado. Es algo que. Siempre debemos. De estar interrogando al paciente. Si cumple o no el tratamiento. Siempre. Entonces. ¿Por qué? ¿Y qué medicamento? Porque el paciente te va a decir. Sí, doctor. Tomo. ¿Y cómo sabemos si toma? Eso también es algo ya. Se van a dar cuenta después. En la práctica. ¿Cómo te das cuenta? Si el paciente. Cumple o no el tratamiento. O hace como se debe. Fácil. Preguntamos. ¿Qué toma? Porque si te dice. Doctor. Sufro de hipertensión. Hace seis años. Y de entonces tomo mi medicamento. ¿Verdad? Seis años de medicamento. ¿Y cómo se llama tu medicamento? ¿Y cada cuánto tomas? ¿Verdad? Porque si el paciente que no toma. O te dice que toma. Pero no toma. ¿Verdad? Te vas a dar cuenta enseguida. Durante el interrogatorio. Eso no te se adquiere con la práctica. ¿Verdad? Porque. Como decía. Como. Como. Como decía el famoso doctor House. ¿Verdad? El paciente siempre tiende a mentir. Y. Y en parte. Muchas veces. No mentir. Pero. Omite las cosas. ¿Verdad? Muchas veces. El hecho de omitir. También dificulta. Muchas veces. El tabaquismo. ¿Verdad? Es bastante importante. Daño renal. Por ejemplo. Aumenta mayor el riesgo. Entonces. El tabaquismo. También. ¿Cuánto fuma? Eso. Después vamos a hablar de tabaquismo. En respiratorio. Por ejemplo. Ya en el último mes. De. De fisiopato 4. ¿Verdad? Que son 3 meses. Vamos a hablar bien de tabaquismo. Evaluar el perfil renal del paciente. Urea. Creatinina. Con eso. Tener la tasa de filtrado. Aglomerular. Y. Recuérdense. ¿Qué tipo de enfermedad va a desarrollar? Enfermedad renal crónica. ¿Y cuál es el concepto de enfermedad renal crónica? Si se recuerdan. ¿Cuál es el concepto? Cuando decimos que un paciente tiene enfermedad renal crónica. Si se recuerdan todavía. Ya. Hace. Dos, tres meses atrás. Cuatro. ¿Cuál es el concepto? Hay inclusive en la presentación. Ya hay una ayuda. Lo único que falta agregar es el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? No, no. Más, más, más. Multiplicar por. Por seis. Exactamente. Yo así. Tasa de filtrado menor a 60 ml por tres meses como mínimo. ¿Verdad? Y una forma también de evaluar el daño renal. ¿Verdad? Es a través de la proteinuria. En este caso la albuminuria. ¿Verdad? Y ahí otra vez si se recuerdan de micro, macro, albuminuria. Que vamos a mencionar más adelante. ¿Verdad? Si hay neuropatía autonómica. Vamos a estar mencionando. Y la retinopatía. Por ejemplo. Por ejemplo. La literatura te dice que para un paciente diabético tipo 1. No hace falta que de entrada ya se indique un fondo de ojo. Porque a través del fondo. ¿Conocen lo que es el fondo de ojo? ¿Alguna vez ya se realizaron? Por si acaso. Es muy conocido el fondo de ojo. Por eso. Pregunto. Por más que todavía no hablamos de hostalmo. Normalmente se coloca. ¿Cuánto paciente tiene una respuesta? Para. Para. Se coloca una gotita. ¿Verdad? Empieza a dilatar. Se puede entrar. Se mira. ¿Verdad? Pedro. Para pacientes diabéticos. ¿Tenemos respuesta inmunológica? Sí. Va a haber respuesta inmunológica. Pero va a estar alterada. Pedro. Va a tener. El paciente diabético. Por si es un paciente con. O sea. Desconsiderado. Una comorbilidad. Es decir. Aumenta bastante el riesgo de infecciones. Y tiene que ver mucho por la cicatrización. Que habías preguntado la otra vez. Que voy a estar respondiendo. La cicatrización lenta. Es uno del por qué el paciente frecuentemente genera infecciones de piel. El fondo de ojo. El paciente con diabetes tipo 1. Se recomienda de que. Ah. Hoy diagnosticamos pacientes de diabetes tipo 1. No hace falta hacer el fondo de ojo. Ahora mismo. ¿Cuándo puede hacerse? Cada 3. Dentro de 3 a 5 años. Y después. Una vez que inicia. Anualmente. A diferencia del paciente con diabetes tipo 2. El paciente con diabetes tipo 2. ¿Cuándo se tiene que hacer el fondo de ojo? Hoy se diagnosticó. Y si hoy puede. Ya se realiza. En todo caso mañana. Es decir. No hay tiempo que perder. Y después. Sí. Periódicamente. Cada 6 meses. Un año. Dependiendo. De cada paciente. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué el paciente con diabetes tipo 1. Puede tardar. O podemos esperar. Y el paciente con diabetes tipo 2. No. No podemos esperar. Ya tiene que realizarse. ¿Por qué les parece? ¿Cuál sería. La hipótesis de ustedes? En los dos casos. Seguirá. Pero ahí está. Alessandri. Ya respondió. ¿Qué pasa? El paciente con diabetes tipo 1. ¿Cuándo genera paciente diabetes tipo 1. La presentación. Es lenta. Perdón. Es rápida. Es decir. Esa hipoglicemia. Que genera. Perdón. Es hiperglicemia. Que genera el paciente. Con diabetes tipo 1. Todo ese proceso de. De falta de insulina absoluta. Ocurre de manera rápida. Sin embargo. Los pacientes con diabetes tipo 2. Esa resistencia de insulina. Es de manera bien lenta. Es decir. Hoy diagnosticamos. Paciente con 53 años. No sabemos cuándo inició. Pudo haber iniciado hace 5 años. Hace 6 años atrás. 7 años atrás. Esa alteración de la resistencia a la insulina. Esa hipoglicemia. El paciente con diabetes tipo 2. Recién hoy vino a consultar. Por. Diabetes descompensada. ¿Verdad? Por los 4P. Por así decirle. Pero antes de generar los 4P. El daño. Ya estaba generándose de a poco. Entonces. No sabemos cuándo con esa actitud. Inició esa alteración hiperglicémica. Entonces. Por ende. No. No. No podemos demorar para solicitar el fondo de ojo. De repente el paciente viene. Vamos a suponer. Si se recuerdan. Uno de los síntomas de la diabetes descompensada. Era visión borrosa. ¿Verdad? O ceguera. ¿Verdad? Entonces. El paciente puede venir por eso. Y no sabemos cuándo inició. Entonces. Ya. ¿Verdad? Hoy diagnosticamos. Mira. Señor Da Silva. Sos diabético. Ya te voy a hacer. Te voy a encaminar todo. Mañana. Va. Va. Justo mañana. Va a estar el hostalmólogo aquí. Tienes que consultar con él. Sí o sí. ¿Verdad? Y ahí. Solicito. Fondo de ojo. Descartar. Alguna retinopatía. Diagnóstico. Diabetes. Melitio. Tipo 12. Después ya. El hostalmólogo ya va a hacer todo. ¿Verdad? Pero esa es la indicación. ¿Qué hacemos? Son patologías que vamos a estar hablando bien el día de hoy. Es decir. La importancia de descartar o prevenir, mejor dicho, las patologías. Porque uno de los principales enfoques dentro de los pacientes con diabetes es prevenir. O tratar de prevenir en lo que más se puede. ¿Verdad? En lo que más se puede. Entonces depende. Prácticamente depende del paciente. Si él dice o ella dice. Sí, voy a cuidarme. Voy a tomar ahora mi medicamento. Voy a cuidarme en la alimentación. Voy a dejar de fumar. Voy a hacer actividad física. Voy a. O sea, va a cambiar totalmente el pensamiento o el estilo de vida que tenía. Va a tener una larga vida. Claro. Eso no significa que nunca va a tener insuficiencia venal crónica. Nunca va a tener retinopatía. Nunca va a tener una patología cardiovascular. Disminuye. Nada más. Eso también es importante. Recordar que de por sí ciertas personas tenemos predisposición a desarrollo. Ya nacemos con cierta predisposición a ciertas patologías. Y de acuerdo muchas veces al estilo de vida que tengamos. Que vamos desarrollando de manera más rápida que no. Entonces eso también es importante. La gran clasificación. De repente vamos a hablar de arteriopatía periférica. Vamos a hablar de retinopatía. Neuropatía. Afecciones de piel. Y pie diabético. Son las patologías que vamos a estar mencionando. El resto. Van a ver más adelante. O en todo caso ya vimos. Cariopatía isquémica ya vimos. Entonces nefropatía también ya vimos. Entonces de repente ciertas patologías van a pasar rápido. Como había mencionado. Es importante investigar al paciente. La duración de si hace cuánto sos diabético. Hace cuánto que presenta síntomas de una hiperglicemia. Y a su vez también si tiene o no patologías de base. Para las macrovasculares. Como son. Recordar. Dividir en dos grupos. Micro, macro. Cuáles son las patologías microvasculares. Para que mencionamos. Y cuáles son las patologías macrovasculares. Para la macrovascular. Interesa mucho. Si tiene hipertensión o dislipidemia. Porque las patologías son. Acidente cerebrovascular. Arteriopatía periférica. Y la cardiopatía isquémica. Es decir. Infarto. Insuficiencia cardíaca. Entonces. Es importante. Descartar. Si el paciente hipertenso. O del epidémico. Y si es. Si hace o no tratamiento adecuado. Ahora. Vamos a enfocarnos principalmente al daño vascular. Que es lo más frecuente. Ahora. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver. El nivel hiperglicémico. Con el daño vascular. ¿Por qué algo dulce? ¿Por qué algo dulce? ¿Va a dañar el flujo sanguíneo? Ahora. ¿Qué pasa? Es que. Cuando se huele muy dulce. Por así decirle. La sangre. O cuando hay una hiperglicemia constante. Es muy tóxico. Como suelo decir al paciente a veces. Es muy tóxico. Para. El endotelio. Bastante inclusive. Principalmente capilares. Principalmente. Es tan tóxico. Que a la larga. El sentido común. Que va a estar generando. El eje principal. Es disminución. Del flujo sanguíneo. Va a generar una obstrucción. Con el tiempo. ¿Y por qué? Primero. El diabetes. El litotipo 2. La mayoría son personas de 50. 60. Es decir. Ya personas que. Van envejeciendo. Entonces. Altera. Lo que es la producción. De los famosos radicales libres. No sé si llegaron a hablar. De radicales libres. En fisio. O en. Bioquímica. No sé. No me acuerdo. En qué año se hablaba. Que siempre. El organismo. Genera radicales libres. Solamente. Que las personas ya. Con. Con edad. Avanzada. Aumenta. Bastante. La producción. Y así también. Cada vez. Disminuye. El. El sistema. De eliminar. Estos radicales libres. Los famosos. Ross. ¿Verdad? Y. También. Cada vez. Las arterias. Se van volviendo. Con el tiempo. Se van volviendo. Rígidas. Se van volviendo. Rígidas. Eso es algo característico. Que tienen las arterias. ¿Verdad? Va perdiendo. Ese poder. Relacionado. A relajarse. Y. Al. Ponerse rígida. Aumenta la presión. Dentro. De los capilares. Y disminuye. El flujo. En sentido común. ¿Por qué el paciente. Genera alteraciones vasculares. Hiperglicemia persistente. Por más que el paciente. Perfecto. Mencionamos la hiperglicemia. Si el paciente tiene de repente una hiperglicemia. Ah. Dejó de tomar un. Dos días. Eh. No le. No va a generar las complicaciones crónicas. Va a generar una complicación aguda. ¿Verdad? Entonces. A la larga. Después de años. Y a ver. ¿Cuánto año? Y solamente Dios sabrá cuánto año. ¿Verdad? Cada persona desarrolla de manera totalmente diferente. Y en tiempo totalmente diferente. No podemos decir. Ah. Sí o sí el paciente va a desarrollar a los 10 años una retinopatía. No. No sabemos. En algunos casos puede desarrollar antes. Algunas personas tienen mayor predisposición a desarrollar ciertas alteraciones de tejido. Que otro. Entonces. El tiempo. No sabemos. Por eso es que el paciente con diabetes mellitus tipo 2. El control tiene que ser periódico. Es decir. Cada seis meses. Un año. ¿Verdad? Dependiendo de cada paciente. Entonces. Es decir. Frecuente. No podemos decir. Tranquilo. Señora Silva. Sos diabético. Vas a volver. A ver. Estamos en 2020. Vas a volver dentro de dos. Tres años para tu control. No. Antes. Capaz. El paciente. Si le decimos eso. El paciente. Ya no va a venir. Tal vez haya tenido una complicación y murió. ¿Verdad? Pero. El tiempo. Es decir. Hiperglicemia persistente. El organismo. Cada vez tiene mayor. Producción de radicales libres. Estrés oxidativo. ¿Verdad? Y cada vez más. El endotelio. Se ve comprometido. Recordar. El principal parámetro. O el principal eje. Dentro de la hiperglicemia persistente. Disminuye. Disminuye el flujo sanguíneo. Claro. Disminuye. De manera bien lenta. Bien paulatina. No es que disminuye y de la nada. Cero. Eso también es importante. Es bien paulatino. Años. Recordar. Complicaciones crónicas. Recordar. Bueno. Vamos a hablar de las macro. Arteriopatía periférica. Uno de los principales problemas. Como ya mencioné. Es la arteriosclerosis. ¿Qué es arteriosclerosis? ¿Se recuerdan? Hablamos de ello cuando mencioné. Cariopatía isquémica. Pero seguro ya vieron en. Anatomía patológica seguro. ¿Qué es la arteriosclerosis? Endurecimiento. Ahora, como había dicho. Las arterias con el tiempo. Van quedando rígidas. Al quedar rígida. Dificulta el movimiento. O el paso de la sangre. Aumentándola. Favoreciendo. Mejor dicho. A la. A disminuir el diámetro. O generando vasocondrición. Es decir. Disminuye el óxido nítrico. Entonces. Se va endureciendo. Con el tiempo. Y eso compromete. Principalmente. Principalmente. En las extremidades. Inferiores. Principalmente. En las piernas. En donde. Compromete. La irrigación sanguínea. Y. Normalmente. Es conocido como. Depende de la literatura. Algunos le llaman. Claudicación periférica. O. Claudicación intermitente. Es lo mismo. Aquí hacen referencia. Ese tejido. Muscular. Llega a poca sangre. No hay una buena. Irrigación sanguínea. Ojo. No llega a generar. No llega a generar. Necrosis. Porque es. Una disminución. Del flujo. Y en qué situación. El paciente. Presenta. Este dolor. Principalmente. Al caminar. Porque al caminar. El músculo. Se activa. Al activarse. Requiere mayor. Flujo sanguíneo. Y el problema. El flujo sanguíneo. Entonces. El paciente. Camina. Y tiene un dolor. A nivel de la. Por ejemplo. En el muslo. Pero con mayor frecuencia. En la pantorrilla. Pantorrilla. Para ustedes. No sé cómo le dicen. Ustedes. Pantorrilla. Nosotros le llamamos. Principalmente. Galleta. Jejeje. ¿Verdad? Nosotras. En el área. Ahora. Muscular. Le decimos. Galleta. Normalmente. Es muy conocido. Entonces. Por ahí. Te dice. Me duele la galleta. Se está refiriendo. A nivel de la pantorrilla. Ustedes le llaman. Batata de la perna. Bueno. Ahí está. Ahora. Ya aprendí. Verdad. Si me dice. Batata de la perna. Yo ya voy a saber. Que a nivel de la pantorrilla. Es la región. Que con mayor frecuencia. Genera. Hay un dolor. Bastante molestoso. Y desaparece. Con el reposo. Verdad. Con el reposo. Porque. ¿En qué momento aparece? Paciente caminando. El músculo. Requiere mayor flujo sanguíneo. Recordar. Los daños vasculares. El flujo sanguíneo. Está disminuido. ¿Verdad? Eso es lo bueno. Sí. En forma de calambre. Es como calambre. Vivian. Ustedes le dicen. Ustedes no le dicen calambre. Ustedes le dicen caimbras. Pero es lo mismo. En forma de calambre. ¿Ya tuviste calambre alguna vez? Vivian. Entonces ya sabe. Así duele. Bastante. Entonces es bastante molestoso para el paciente. Bastante inclusive. Es algo que iba a mencionar. Recordar. El por qué el paciente desarrolla todas estas patologías. El eje principal o la fisiopatología. Como quieran llamarle. Disminución del flujo sanguíneo. Ese es el eje de todas las patologías. Disminuye el flujo sanguíneo en diferente aparato y sistema. ¿Verdad? Ah, sí. Durante el embarazo es bastante frecuente. ¿Verdad? Es muy frecuente la embarazada. Aquí como pueden ver. Vaso arterial. ¿Verdad? Eritrocito. Ahí todo muy lindo. Y se ve una montaña amarilla. ¿Verdad? ¿Qué son estas montañas amarillas? Dentro de este vaso arterial. Grasa. ¿Verdad? Placas de ateroma. Por eso no confundir atero con arteriosclerosis. Arteriosclerosis hace referencia a endurecimiento. La aterosclerosis a placa de ateroma. Va a empeorar mucho más la situación del paciente diabético. Si a su vez tiene otra vez placa de ateroma. De por sí lo del paciente diabético. Tiene una disminución del flujo sanguíneo. Y si a su vez tiene una placa de ateroma. Disminuye más aún. Y aumenta el riesgo a generar cardiopatía isquémica. Si se recuerdan. Cuando hablamos de infarto. El principal mecanismo de la cardiopatía isquémica. Era la placa de ateroma. Esa parte de la cubierta fibrosa. Centro necrótico. Seguro que ya vieron. No sé qué están dando en anatopátora. Pero si no dan. Seguro vascular. No sé si ya vieron. Si no dan ahora. Seguro que van a dar. No, no. El mes que viene van a dar. Seguro en el segundo mes de anatopato. El primer mes de anatomía patológica 2. Se suele hablar de neoplasia. Entonces, aumenta mucho más el riesgo. Por ende, la importancia de saber si el paciente es o no dislipide. Como pueden ver, simplemente una comparación o un promedio. Yo no voy a estar preguntando esto. Pero se cree que 8 de cada 10 pacientes diabéticos fallecen por problemas cardiovasculares. Es mucho. 8 a cada 10. Y los que no mueren. Los que no mueren. Los 12. Que eso. Genera compromiso del estilo de vida. O la esperanza de vida cada vez disminuye más. Es muy alto la mortalidad por infarto en un paciente con diabetes. Entonces, hay que tratar de mantener lo más controlado posible la hiperglicemia. Porque el paciente puede venir. Itus. La famosa enfermedad isquémica cerebral o itus cerebral según la literatura española. El famoso derrame cerebral, como dice vulgarmente la sociedad. Igual que en Brasil. Aquí también es conocido como derrame cerebral. Y no es nada más. O está asociado principalmente porque se ve taponado por un coágulo. O en todo caso porque aumenta la presión. El famoso ACV isquémico o el ACV hemorrágico. Para que vamos a ver más adelante. Bueno. Y luego pasamos a las microangiopatías. Nefropatía. Yo, como mencioné. Yo no voy a preguntar, por ejemplo. ¿Qué insuficiencia renal crónica? ¿Verdad? ¿Verdad? Si no, ¿qué me interesa? ¿Cómo van a evaluar un daño renal en un paciente diabético? ¿Qué tienen que solicitar? Porque el paciente, la idea es que el paciente diagnostiquemos. Si hay un daño renal, diagnostiquemos de manera temprana el daño renal. Entonces, ¿qué vamos a solicitar? No hay mucho secreto. Perfil renal. Urea creatinina. Al tener creatinina, podemos encontrar nuestra tasa de filtro glomerular. Y, en caso de que ya exista un daño en el filtrado, evaluamos principalmente el nivel de proteinuria. Si se recuerdan, cuando digo insuficiencia renal crónica, hay dos formas de evaluar la enfermedad renal crónica. Tasa de filtrado glomerular. Si se recuerdan, había fase 1, 2, 3, 4 y 5. Y el segundo era a través de la albúmina, que era la principal proteinuria. Micro y macroalbuminuria. Eso quiero que manejen. Yo no les voy a estar preguntando cuál es la clínica de la insuficiencia renal crónica. Si genera o no una encefalopatía urémica. Si puede generar problemas osteoarticulares. No, no me interesa. Lo que me interesa es la prevención en un paciente diabético ante una nefropatía. Eso me interesa. ¿Por qué? Como había dicho, el paciente diabético va a ser un paciente por el resto de la vida. Y hay que insistir en que venga frecuentemente y hacerse sus chequeos anuales. Porque puede descompensar de manera bastante rápida. Eso me interesa. Microalbuminuria. Macroalbuminuria. Es decir, albuminuria. Y en base a la tasa de filtrado. Aquí, por ejemplo, estadio 1, fase 1, fase 2. Tampoco voy a estar preguntando cómo es la fase 4, la fase 3. Eso después ya dimos en la enfermedad renal crónica. Como mencioné. Asocia nada más que tenemos que prevenir o diagnosticar de manera temprana. Cómo vamos a diagnosticar o qué se requiere para el diagnóstico. Luego, las microangiopatías. Retinopatía. La visión. Esto sí es un problema. Bastante, inclusive. La mayoría de los pacientes diabéticos. Por más que no genere ceguera. Lleva a generar compromiso de la visión. Una visión borrosa. Hasta lo peor que viene a ser la ceguera. Y, como había dicho, según la literatura es la segunda causa de ceguera. Los pacientes con retinopatía diabética. Y la retinopatía diabética tiene dos fases o dos etapas. La primera fase que es la no proliferativa. Y la evolución en realidad que es la proliferativa. En realidad son etapas evolutivas. Primero ocurre lo que es la no proliferativa. Y luego se genera, al no controlar la hiperglicemia, genera la proliferación. Su nombre ya dice todo. La no proliferativa se caracteriza por un edema, normalmente macular. Y el edema macular, después van a dar bien, bien en hostal, no se preocupen. Aquí a grandes rasgos. El edema macular, normalmente, es lo que lleva al paciente a generar esa visión. Compromiso de la visión, pudiéndose visión borrosa o lo que viene a ser la ceguera, en peor de los casos. ¿Qué pasa? Hay una isquemia. Dijimos que hay una isquemia. ¿Verdad? O una disminución del flujo sanguíneo. Por una obstrucción o por un exudado. ¿Qué pasa? En la no proliferativa hay el edema. Va a comprimir cada vez más. Y disminuir lo que es el flujo sanguíneo a nivel de retina. ¿Qué hace el organismo o el sistema? Siempre trata de compensar. ¿Qué o cómo va a tratar de compensar? Esta es la visión borrosa que se ve normalmente. ¿Cómo va a compensar? Ahí vamos a la fase proliferativa. Ahí disminuye la irrigación. ¿Qué hace? Neovascularización. ¿Cómo los vasos arteriales que estaban disminuye el riesgo sanguíneo? Cada vez llega menos. Entonces, vamos a generar nuevos vasos. ¿Verdad? Para que mejore la irrigación. ¿Dónde está el problema de estos nuevos vasos sanguíneos? Son débiles. Son, como dicen, frascotes. ¿Verdad? Son frágiles. Y es un problema porque al ser frágil muy fácilmente puede romperse y generar hemorragia. Una vez que empiece a generar la hemorragia, va y se acumula a nivel de lo que es el vitreo. Y es ahí en donde el paciente genera normalmente ceguera. Relacionado muchas veces por el edema de mácula y por las microhemorragias que se generan. ¿Por qué la microhemorragia? Por la neovascularización. ¿Por qué la neovascularización? Porque disminuye la irrigación sanguínea. ¿Por qué disminuye la irrigación sanguínea? Por la hiperglicemia persistente asociada a todo ese mecanismo de estrés oxidativo. ¿Vieron cómo lo que dice? Es retroceder todito el por qué el paciente quedó ciego. Son etapas evolutivas. Inclusive algunas literaturas le dividen en tres. Pero la mayoría, la mayoría le dividen no proliferativa y proliferativa. Ojo, por sentido común, es lo que genera la ceguera. Por ende, por ende, el de mejor pronóstico es la no proliferativa. Por ende, debemos de estar pidiendo desde hoy en un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Creo que es el fondo de ojo para saber cómo se encuentra. Y más aún, para hoy, si el paciente viene y dice, veo borroso. Para el miope, para el miope esto es lo normal. Para el que sufre miopía, timatismo, sin su anteojo, esto es lo normal. Empieza a ver borroso, de la nada. Una persona que tenía una buena visión o una buena agudeza visual. Entonces, es lo que tenemos que estar descartando en el paciente. Y claro, una vez que llega a la etapa proliferativa, ya no hay mucho que hacer. Hay tratamientos quirúrgicos perfectos para la proliferativa, pero eso no significa que el paciente va a volver a la normalidad. Y es un problema porque una persona que era totalmente independiente, que trabajaba todo de la nada, vamos a suponer paciente, 51 años de edad, trabajador. Y de repente generó visión borrosa o peor, ceguera. Va a cambiar totalmente la forma de vida del paciente. Ya no va a poder trabajar. Va a depender de otra persona. Y va que justo esa persona era el sostén de la familia. Ahí ya se complica todo. Uno de los principales problemas del paciente diabético... Que no mencionamos la vez pasada. O no sé si mencioné. Es la parte económica. El tratamiento del paciente con diabetes es muy caro. Bastante, inclusive. ¿Por qué? Y primero, hay que hacer chequeos periódicos. Muchas veces el Estado no provee los antidiabéticos orales. Tiene que comprar un hemoglucotés. Perfecto. Muchas veces se le da el hemoglucotés. Se le regala. ¿Dónde está el problema? Las tiras. Ustedes no sé cómo le llaman tiras para el hemoglucotés. Las tiras son caras. La alimentación del paciente muchas veces es más caro que un paciente no diabético. Y eso que ni hablamos de las complicaciones. Va que el paciente tiene complicación. Entonces, es muy caro. Bastante. Las tiras, dependiendo de la marca, es muy caro. Y muchas veces rápido se va. Muy rápido. Sin darte cuenta. Ya terminó la tira nuevamente. Hay personas al inicio. Hay personas o pacientes que gastan seis tiras en un día. La mayoría aquí vienen de veinticinco y cincuenta. La mayoría. Es decir, si gasta seis tiras en un día, prácticamente en cuatro días, cinco días máximo. Va a auxilizar todo. Ya tiene que comprar otra vez. Yo sé que en Brasil, porque me dijeron, yo sé que en Brasil, bueno, el gobierno aporta mucho. Da el hemoglucotés, da todo. En Brasil. Claro, depende mucho del Estado. Depende mucho del Estado. Pero aporta mucho. Aquí, aquí no. Acá el paciente diabético es todo un problema. Bastante, inclusive. Hay, por ejemplo, Mauricio. Dice, mi mamá gasta un promedio de quinientos mil al mes solo en remedio. Sin contar, sin contar alimentos. O sea, en medicamentos. Imagínense. Quinientos mil. Es decir, se gasta. Aquí el problema. Diabetes es una patología que tiene un costo muy alto el tratamiento. Bastante. El fondo de ojo, ¿verdad? El fondo de ojo. También es caro muchas veces. Si no cubre el Estado. Para consultar con un nostalmo. ¿Verdad? Y el nostalmo es el único que puede realizar el fondo de ojo. El médico general clínico ni diabetólogo no realiza el fondo de ojo. Es el nostalmo. Es decir, requiere una interconsulta con nostalmo. Va que requiere una interconsulta con nefro. Es decir, es complicado. Genera un costo de vida. Un gasto económico muy alto. Bastante. En Brasil. ¿Qué UBS, María? Unidad. No sé qué es. No sé qué es. ¿Qué UBS? Nunca escuché UBS. Si escuché ya no me acuerdo. Un poquito se me fue el mensaje. Unidad básica de salud. Eso es bueno. ¿Verdad? Por eso. Yo sé que en Brasil. Porque me contaron que hay. De repente no cubre todo. Pero algo. ¿Verdad? Aquí no. Aquí no nada. Aquí no hay nada. Literalmente. Es un problema. Bastante. Inclusive. Entonces. Ahí radica el problema. ¿Verdad? ¿No proliferativo? ¿Verdad? Esto es la hemorragia. Ya en la etapa proliferativa. ¿Verdad? Y evidentemente. ¿Por qué el paciente generó microhemorragia o hemorragia? Por la neovascularización. Perfecto. Se formó nuevos vasos sanguíneos. Para mejorar el flujo sanguíneo. El problema es que estos nuevos vasos sanguíneos. Tienen un endotelio o una pared frágil. Entonces. Fácilmente se rompe. Y la sangre va a todo nivel del vitrio. Y no impide que llegue la sangre. Al. Perdón. No impide que llegue la luz. ¿Verdad? A nivel de la retina. Entonces. Favorece. Generando a la ceguera. Vivian. Con todo malo que tenemos acá. Es cierto. Estás comparando. Esperá que Vivian. Brasil. Pero Paraguay con Bolivia. Bolivia. ¿Qué tal? Esperá que no entendí. Estás comparando Bolivia con Paraguay. Acá se dispone de nutricionista. Acá no. Acá hay. Pero. ¿Qué pasa? De repente. Acá hay un centro de diabetología. Que está en el hospital regional. Pero muchas veces no hay nada. ¿Verdad? ¿De qué sirve que haya médico? Pero el problema es el medicamento. Muchas veces. O la hemoglucotés. O la tira. ¿Verdad? Entonces. Es un problema. Bastante. Inclusive. ¿Verdad? Es un problema. Dijo que acá tenemos muchas cosas buenas que salud. En Bolivia. Pero bueno. Ah, sí. Eso sí. Por más que de repente. Por más que de repente. Brasil. Tiene. En comparación. ¿Verdad? Con Paraguay. El sistema de salud. El sistema de salud. Es mucho mejor. ¿Verdad? Claro. No es perfecto. No es perfecto. Pero. Hay. Acá nosotros no tenemos. Acá el paciente se muere. Las pasadas. En estos días. Estuve. Estuve por el centro de salud. Por un familiar. Y. Y no hay nada. No hay nada. No hay médicos. Hay médicos. Pero no hay lo suficiente. ¿Verdad? Entonces. Un problema. Yoacil. Sí. Hay un procedimiento quirúrgico. Yoacil. No me acuerdo bien el nombre del procedimiento. Ahora veo. Disculpame. Con láser. Hoy día es con láser. ¿Verdad? Para. Principalmente. El edema. Porque muchas veces el problema. De todo. Es el edema de mácula. Hay un. Hay un procedimiento quirúrgico. Con láser. No te voy a mentir. Si te digo en exactitud. Cómo se realiza. Porque no es mi área. ¿Verdad? Pero ayuda. Que los vasos sanguíneos. Puedan romperse. Con facilidad. Porque al fin y al cabo. Evitar la hemorragia. ¿Verdad? ¿Y cómo se evita la hemorragia? Evitando el edema. Evitando que se formen. El aumento de la presión. Dentro. Del globo ocular. Toda la retina. ¿Verdad? Entonces. Hay un tratamiento quirúrgico. Eso van a dar después. Como había mencionado. Nostalmo. No es mi área. Por eso no. No entro a fondo. Pero sé que hay un tratamiento quirúrgico. Hace tres. Lo siento que estoy tomando muchas cosas buenas. Hace tres aplicaciones en ojo. Espera que no entendí. Elisangela. María Fernanda también aquí. Voy a responder. El tratamiento para la retinopatía. Sí. Yo sé que hay un tratamiento. El cómodo. Ahí ya no es mi área. Digo bien luego. Pero hay además una materia que van a dar en hostalmo. Yo soy médico general. Es de medicina familiar. No soy. Pero sé que hay. Es decir. Hay con láser hoy día. Últimamente. Sí. Tiene un nombre. Por eso también dije que no recuerdo. Soy bien sincero en eso. Al fin y al cabo lo que tenemos que asociar es que el paciente va a tener. Además. Cuando el paciente desarrolla retinopatía. No somos nosotros médicos. Vamos a suponer. Es nuestro paciente. Y mandamos al hostalmólogo. Y el hostalmólogo te dice. Tiene una retinopatía. Proliferativa. Ya no somos nosotros los que vamos a hacer el seguimiento de esa retinopatía. Sino que ya es el hostalmólogo. El hostalmólogo mira. Es lo que va a decir. Este recomiendo que haga este tratamiento quirúrgico. Aplicación o láser. Para mejorar tu visión. O no evitar complicación a la larga. Que es la ceguera. Ahí está. Fotocoagulación a láser. Pan retiniana. Ahí está el nombre quirúrgico. Ahí está Alessandra. Al fin y al cabo ya es el paciente. El hostalmólogo el que va a hacer todo el tratamiento. Para la retinopatía. ¿Cuál es nuestro enfoque? Solicitar el fondo de ojo. Ese es nuestro principal enfoque. Porque si nosotros no le pedimos al paciente fondo de ojo. Eso es. Eso es un pecado capital. El paciente con diabetes. Melitus tipo 2. ¿Cuándo se solicita fondo de ojo? Ahora. Ahora yo ya le prescribo. Mira. Hacete hoy. Si no está hoy el hostalmólogo. Mañana seguro va a estar. Entonces. Es importante. Vivian. 15 mil reales. Sí. Los procedimientos quirúrgicos de hostalmología. Es caro. Es caro. Muy caro. Bastante. Yo sufro miopía. Que averigué para mi cirugía. Y era caro. No me acuerdo cuánto era. Creo que era ya por los 15 millones aproximadamente. Y pregunté al médico si con ese tratamiento quirúrgico voy a dejar de utilizar anteojos. Y me dijo que no. Y cuál es la probabilidad de que sea efectivo. Y muchas veces no. Lo único que hace de repente es disminuir el grado. Eso es lo único. En quienes se recomiendan esas personas que literalmente son casi ciegas. No ven nada. En eso se recomienda por ejemplo tratamientos quirúrgicos de hostalmología. O miopía. Bueno. Principalmente en ello. Y además. Con el tiempo otra vez puede progredir. Y vas a cambiar otra vez de anteojos. Entonces dije. Espera. Voy a gastar tanta plata para después usar otra vez de anteojos. No. Gracias. Mejor. Mejor mi casa. No sé. Mando a hacer una piscina. No sé. Algo más. Bueno. Algo más provechoso y seguro. Entonces. Es caro. Es caro la cirugía hostalmológica. Bueno. Aquí otra vez. Nada más. Y con el tiempo. Esos vasos que se rompieron. Se van cicatrizando. Y puede generar lo que es el desprendimiento de retina. Entonces. Y cuando hay desprendimiento de retina. Ahí sí ya no hay nada que hacer. El paciente que generó ese desprendimiento de retina. Ahí ya es ceguera. Es ceguera. Total. Y ya. Nada reversible. Porque lo demás. Puede ser reversible con cirugía. Eso sí. ¿Verdad? Pero si hay un desprendimiento de retina. Chau. ¿Verdad? Ahí ya infelizmente. Ya. Se llegó tarde. ¿Verdad? Javier. Yo me perdí de hermiopía. Y remitió total. Y remitió totalmente 15 años después. Retornó. Pero muy leve. Es decir. Sí. Te volvió. Igual usas anteojo. ¿Verdad? Es el problema. Y. Mi objetivo era no usar anteojo. Entonces. Así nomás. ¿Verdad? Bueno. Eh. Y. Continuando con las microangiopatías. Eh. La neuropatía. Uno de los problemas más llamativos también dentro de diabetes. La neuropatía. ¿Qué son las neuropatías? Nada más que disfunción de nervios periféricos. Generado de origen hiperglicémico. La mayoría de los pacientes con diabetes mellitus. Sufren una neuropatía diabética. De alguna. De algún nervio periférico. No todos evidentemente. Pero. De algún nervio periférico. Sufre alguna alteración en la sensibilidad. Molestia. O algo. La mayoría. Ahora. Vamos a hablar de cuatro. De cuatro nervios periféricos. Y. ¿El por qué? Hay teorías. O hipótesis. Primero la parte vascular. Que ya mencionamos. La isquemia. Ahora. El famoso vaso. 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 Nervorum. Y. Lo que viene a ser la teoría metabólica. Es otro. Es otra teoría. Son hipótesis. Nada más. ¿Verdad? Del por qué hay comprometimiento del nervio periférico. Y se cree que sustancias tóxicas aumentan. Como el sorbitol. Fructosa. Bueno. Y de a poco vas generando daños a nivel de la célula de Schwann. ¿Verdad? Son hipótesis. De el por qué genera daños a nervios periféricos. ¿Verdad? Siempre debemos de descartar lesiones neuropáticas. O neuropatía. O neuropatía. Como quieran llamarle. ¿Verdad? Entonces. Eh. Y es fácil. No es nada complicado. Evaluar alteraciones neuropáticas. ¿Verdad? Bueno. Hay de repente métodos complementarios más caros para la neuropatía. Está lo que es la electromiografía. Pero imagínense si vamos a estar pidiendo cada control o cada vez que el paciente venga una electromiografía. ¿Verdad? Primero lo que es con el neuro. ¿Verdad? Y es caro la electromiografía. Hay otros métodos más prácticos y mucho más económicos para el paciente. Bueno. Vamos a hablar de cuatro neuropatías. Primero la neuropatía periférica o también llamada polineuropatía simétrica distal. Por más que sea un nombre de repente más complejo. Ya dice todo. Poli. Es decir, varios compromisos de varios. Es de manera simétrica a nivel y de manera distal. Haciendo referencia a extremidades. Por ejemplo. ¿Y cuáles son las alteraciones que va a generar? Debilidad o hormigueo en las extremidades. Parestesias. Esa sensación de hormigueo normalmente. Dolor también puede estar asociado. De por sí luego un problema de los pacientes con diabéticos. Es muy conocido que pierden la sensibilidad. Y principalmente a nivel de extremidades inferiores. Eso así como como se sabe que la cicatrización es lenta en los pacientes diabéticos. Lo mismo con la neuropatía. Lo mismo con la sensibilidad. Se ve comprometido. Y principalmente en las extremidades inferiores. Generado por la neuropatía periférica. Otro también puede comprometer en otras áreas. Como puede ser a nivel de la cadera. O nalgas. A lo que recibe el nombre de neuropatía motora proximal. Clínicamente lo mismo. Dolor, hormigueo, molestia. Pero lo único que cambia es la región anatómica. Caderas. Principalmente a nivel de glúteos. Nalgas. Se da muchas veces en personas que quedan mucho tiempo sentado. O su trabajo es estar todo el día sentado. Por ejemplo. ¿Quién es? Chofer. ¿Qué más? Que están todo el día sentados. Personas de oficina. De repente. Entonces. Son un grupo de personas que aumentan el riesgo de desarrollar. Ese subtipo de neuropatía. Bueno. Cierto, Pedro. Si eres estudiante. En realidad el estudiante es cansativo. Ya fui estudiante. Y por más que no soy más. Siempre estoy sentado. Entonces. Es por ejemplo. Mucho tiempo. Entonces ya saben. Que si son. Diabéticos. Ya está complicado la cosa. Por ende la movilidad. Por ende la movilidad. Sí. El EAD ahora. Está complicado. Para todos. Para todos. ¿Verdad? Yo aprovechaba mucho. Y yo aprovechaba mucho. Durante las clases presenciales. Para movilizarme. Los que tuvieron. O llegaron a tener clase conmigo. Rara vez me veían sentado. ¿Verdad? Y ahora tengo que estar aquí sentado. Para mí es un poco triste. Aburrido. Ese es lo triste de la clase virtual. ¿Verdad? Tengo que estar sentado. Suerte tengo mi silla. Mi silla es con esa ruedita. Esa que gira. ¿Verdad? Tipo escritorio. Y estoy aquí dándome la vuelta. De repente me canso. Después voy a traer un giro. Era por lo menos para pasar el rato. Pero es triste. Por eso inclusive tuve que comprar una silla más cómoda. ¿Verdad? Porque si no. Complica. Johnny. Sé que no tienen ligación con el asunto. Pero los médicos. Mucho tiempo en pie en los procedimientos. ¿Qué puede evitar? Prácticas. ¿Cómo es? Los médicos que están mucho tiempo parados. En los procedimientos. Por ejemplo. En quirófano. ¿Verdad? En quirófano a veces pasas cuatro, cinco, seis, ocho horas parado. Sí. Están bien. Dormir a la ventana. Es un problema también para ellos. Para los cirujanos. ¿Cuánto más? Es cansativo. En cirugía. ¿Dónde más? Verá. Están tiempo parado. Pasa muy rápido cirugía a la hora. Sin darte cuenta. Los otros tipos de neuropatía. Está la mononeuropatía. Normalmente compromete. Mono. Ya te dice todo. Un nervio específico. O un daño nervioso específico. Puede ser en cualquier región. Pero solamente un nervio. ¿Verdad? Y así también muchos le llaman de manera focal. ¿Verdad? O neuropatía focal. Le llaman algunas literaturas. Un ejemplo clásico y el más frecuente que aparece de una mononeuropatía o neuropatía focal. No sé si ya escucharon hablar del síndrome del túnel carpiano. No sé si ya llegaron a escuchar alguna vez. Es muy conocido en ortopedia. ¿Verdad? Yo no voy a hablar aquí porque es traumatología en sí. ¿Verdad? Pero es una de las patologías que puede comprometer principalmente en lo que viene a ser adulto mayor. ¿Verdad? Principalmente adulto mayor. Es uno de los principales problemas. Lo que pierde es la movilidad principalmente y sensibilidad a nivel de la muñeca. Imagínense normalmente qué ocurre clínicamente hablando. El paciente. Ocurre también Vivian. Ocurre mucho durante el embarazo también. No sé si está todavía ahí Vivian. Ocurre durante el embarazo. El brazo o la muñeca pierde la fuerza o empieza a haber un dolor. Sin hacer esfuerzo. Por ejemplo, tenés algo en la mano y de la nada se cansa muy rápido y suelta. Es el famoso síndrome del túnel cartiano. Van a dar mejor después en traumatología. Pero está muy ligado durante el embarazo. Y es... No sé si te llegó a pasar. Después pasa el periodo de embarazo. Y desaparece la patología. Y es un problema porque no hay un tratamiento específico. El tratamiento es utilizar un forma de... Un protector. Tipo protector de la mano para inmovilizar. Porque el objetivo es inmovilizar. Solamente que es un problema. ¿Verdad? ¿Por qué digo que es un problema? Dependiendo en qué trabajas. ¿Qué pasa si inmovilizas la muñeca? Pero vos sos obrero o trabajas en computadora. Es decir, necesitas tu brazo o tu mano para el trabajo. Entonces, es muy argel esta patología. Y por último, lo que es la neuropatía autonómica. Ya te dice todo. Compromiso del sistema nervioso autónomo. Para el cardíaco, vejiga, pulmón, órganos sexuales. Por ejemplo, es muy frecuente en el paciente masculino. Pudiendo generar una disfunción herética. Por ejemplo. Hay veces que el paciente viene a acudir más bien. El paciente diabético viene a acudir por problemas de ese ámbito. Entonces, puede estar generando. Sí, una gastroparesia. Por ejemplo, Lucas. Por ejemplo. Sistema nervioso autónomo. Y ahí sí se ponen a pensar el sistema nervioso autónomo. Literalmente, vejiga, pulmón, estómago, intestino. Prácticamente todo. Se han notado. Pero tejidos bastante interesantes. Sí. Así mismo, Vivian. Tiene dificultad o problemas para lo que viene. Tiene que ser control de esfínter. Control de esfínter. A veces libera esfínter. Generando defecación. O empieza a la noche. Empieza a orinar. Y moja toda la cama. Por ejemplo. Y es bastante molestoso para el paciente. Imagínense una persona de 60 años. A la cama. O 55. Es bastante vergonzoso para el paciente. Lisiane. Mi mamá tuvo un encarpiano. Está el procedimiento quirúrgico. Para que es la única opción. Muchas veces. Exactamente. Lucas. Vejiga neurogénica. Por ejemplo. Diabetes. ¿Verdad? Entonces es un problema. Como pueden ver. La neuropatía. Va a afectar mucho el estilo de vida del paciente. Pudiendo ser desde una mononeuropatía. Pudiendo comprometer de repente una polineuropatía simétrica distal o proximal. Entonces va a afectar mucho el estilo de vida del paciente. Y es muy fácil. Es decir. Un paciente diabético. Tiene alta probabilidad de generar una neuropatía. Se cree que 60. Como mínimo. 60% de cada paciente. Va a tener una neuropatía. Es decir. De cada 10. Se iba a tener. Algunos de estos problemas mencionados anteriormente. Es mucho. Y son situaciones bastante molestosas para el día a día del paciente. No controlar el sphincter. La mano. No tener la habilidad. Tiene que trabajar. Y depende de la movilidad de la mano. O la pierna. No puede realizar mucho trabajo. Mucho trabajo. No puede estar mucho tiempo en pie. Entonces. Dificulta. Bastante. El estilo de vida. Y es un problema. ¿Por qué? Va a frustrar al paciente. El paciente se va a sentir bastante frustrado. Bastante inclusive. Bueno. Eso en cuanto a las alteraciones vasculares. Luego pasamos a los no vasculares. Que son principalmente lo que se denomina dermopatía diabética. ¿En qué consiste esta dermopatía? Principalmente. Vamos a hablar de una nomás. No vamos a hablar de todas. Porque son varias. También van a hablar después en dérmatos. Por ejemplo. Una denominada acantosis nigricans o acantosis pimentaria. Normalmente es la alteración de piel que con mayor frecuencia aparece. Ojo. También. Tener en cuenta. Que no es algo. Patonomónico de diabetes. Aparece con un alto por ciento en pacientes con diabetes. Pero también puede aparecer en personas obesas. No diabéticas. ¿Verdad? ¿Y en qué consiste esta acantosis nigricans? No es nada más que una coloración oscura. Parece suciedad. Literalmente. Parece suciedad. ¿Verdad? Una mancha. ¿Verdad? En forma de línea. Y con mayor frecuencia puede comprometer. ¿Dónde compromete? Cuello. ¿Verdad? A nivel del cuello. Como si fuese un collar. Y axila. En la región axilar también frecuentemente puede aparecer. Claro. Solamente que nosotros nos vemos. O sea. Recuérdense. Sentido común. Pliegue. Pliegue. Para ustedes. Pliegue. No sé si es lo mismo. Pliegue. Para cuello. Pliegue a nivel de la axila. Del brazo. Rodilla. Ahí principalmente. Solamente que cuando es en el cuello. Nosotros podemos apreciar bien. El paciente nos hace falta que te muestre o que te señale. El paciente ingresa. Y al mirar de repente si no tiene un abrigo. Si no tiene. ¿Cómo se llama ese abrigo en el invierno que se coloca en el cuello. No me olvidé. Si es obeso puede ser. Puede tener Natani. Si es obeso puede tener. En español. No me olvidé cómo se llama. No uso. Entonces. Bufanda. Gracias. Araceli. Bufanda. Me salvaste. Bufanda. Si tiene eso de repente no se va a apreciar. Pero después. O si de repente. Una persona viene con camisa. Y corbata. Que rara vez. Rara vez. Llega en consultorio una persona de gravata. Como dicen. Camisa y gravata interno. ¿Verdad? Rara vez. ¿Cómo es la persona Natani? Obesa. Obesa. ¿Cuántos años Natani tiene la persona? Porque es más asociado a la obesidad principalmente. ¿Verdad? Por eso raro es. O sea. Obeso o diabético. ¿Verdad? Es raro. Raro entonces. Porque es característico la persona obesa o diabética. ¿Verdad? Porque muchas veces el obeso no es diabético. Y muchas veces también el diabético. No va. Puede. Puede que no sea obeso. ¿Verdad? Entonces por eso digo. Menciono obeso. O. O. Sobrepeso inclusive. ¿Verdad? Muchas veces no hace falta llegar a la obesidad. Sobrepeso. Por ejemplo. También. Raro. Pero. Nunca he visto. Pero. Por una dislipidemia. Dislipidemia. De repente. No suele ser frecuente. Pero puede estar asociado también a una dislipidemia. ¿Masculino? ¿Femenino? De repente. Porque si es femenino. Puede estar relacionado. De repente. Entonces. Puede estar relacionado. A anticonceptivos orales. Si es anticonceptivo oral. Por un ser femenino. Puede estar ligado. Repentemente. Anticonceptivo oral. Pero. Al ser masculino. Es raro. Bastante. Una semana. Así mismo. Alicia. Una semana también. Por más que sea flaco. Una semana. En criatura. Los que tienen hijos. A la mañana. Y a la tarde. Si no le limpian. Al día siguiente. Ya amanece. Una semana. Ya es mucho. Para los que tienen hijos. A la tardecita. Ya empieza a aparecer. Muchas veces. De repente. Lo que he puesto. Me hace pensar. ¿Por qué? Puede ser hereditario. De repente. Genético. De repente. ¿Verdad? Pero. Es raro. Más de origen hereditario. Yo nunca he visto. Pero. También. Puede estar asociado. ¿Verdad? Pero es raro. Bastante. Inclusive. ¿Verdad? Y. La afección. De piel. Como ya mencionamos. ¿Verdad? ¿Por qué? El paciente. Tiende a no cicatrizar. Y demás. ¿Verdad? ¿O por qué? Empieza a presentar heridas. En realidad. Está relacionado. Tiene que ver mucho. La neuropatía. Porque normalmente. Si. Por ejemplo. Vengo. Natani. Te golpeo el pie. A nivel de la pantorrilla. Te golpeo. Vas a sentir. ¿Verdad? O el pie. Te golpeas por la silla. Por la mesa. Un paciente no diabético. Va a sentir. ¿Verdad? Más todavía. Si es. El dedo. El dedo. Pequeñito. ¿Verdad? Ese duele. Como el alma. ¿Verdad? ¿Verdad? Y el paciente diabético. Pierde esa sensibilidad. ¿Verdad? ¿Por qué normalmente el paciente diabético es lenta la cicatrización? Hay varios factores que influyen. Primero. Disminución del flujo sanguíneo. ¿Verdad? El factor de crecimiento es muy útil junto con todo lo que son los queriatinocitos y demás a nivel de piel. Tiene que tener una buena irrigación sanguínea. Al no haber una buena irrigación sanguínea disminuye, por ejemplo, la llegada del factor de crecimiento epidérmico. Demora en llegar lo que son las citocinas. Tarda con lentez en lo que se denomina periodo de granulación, que es la cicatrización desde adentro para afuera. Para hacer el estado de granulación. Entonces, cada vez va a disminuir ese periodo de cicatrización. Irrigación disminuida. ¿Verdad? Así resumiendo de manera bien rápida. ¿Disminuye la circulación o la irrigación? ¿Verdad? Disminuye lo que es la sensibilidad en el paciente. Disminuye la llegada del factor de crecimiento, citocina. Lo que viene a ser la cicatrización o el estado de granulación. Mejor dicho, le llama al libro. ¿Verdad? Entonces, por eso que el paciente frecuentemente... Sí, en realidad sí. Podemos decir el metabolismo de cicatrización. Está lento. ¿Verdad? Van a ver después patología quirúrgica. Van a hablar de heridas. Al hablar de heridas, van a hablar de cicatrización. Bueno, en realidad es más cirugía que fisiopatología. Pero van a hablar de cicatrización. Van a ver el proceso para que se cicatrice una herida. Y ahí van a ver que de repente va a mencionar el doctor o la doctora. No me acuerdo con quién tiene. La irrigación sanguina. Esa área de herida. Si está bien irrigado, cicatrice de manera bien rápida. Claro. También depende muchas veces de la genética. Por ejemplo, hay diferentes tipos de cicatriz. Cicatriz, por ejemplo, hipertrófica. No sé si has escuchado en cicatriz queloide. No sé si alguna vez ya escucharon. Que favorece más en personas de raza negra. Entonces, depende mucho del mecanismo de cicatrización. O si es por primera o segunda intención. No sé si en Brasil también le llama así. Primera o segunda intención. Las heridas. Antes solemos decir. Se cicatriza por herida de primera y segunda intención. ¿Cómo es la herida? ¿Cuándo se dice que es de primera intención? Puede, yo así. Puede comprometer los dos. Tranquilamente. Tranquilamente. Ahí está el problema. Cuando se asocia todo. Cuando hay una incisión. ¿Sí? Y la... Por segunda intención. La cicla. ¿Sí? 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 Cuando hay pérdida de tejidos. ¿Verdad? Por ejemplo. Una... Una mordedura de perro. ¿Verdad? Una mordedura de perro. Nomás entonces solemos decir que se cierra por segunda intención. ¿Verdad? Y... Y primera intención es cuando acercamos. Una sutura. Una sutura, por ejemplo, de primera intención. ¿Verdad? O sea, acercamos los bordes para que se cierre más rápido. Y... ¿Verdad? Y una mordedura, por ejemplo, no es segunda intención. ¿Verdad? Entonces tiene mucho que ver. Ahí van a ver mucho. Y entramos, por último. Creo que es el último. ¿Verdad? El famoso pie diabético. Digo famoso porque muchas veces el paciente diabético es lo más... Es lo que más teme. Lo que más miedo le da es el pie diabético. ¿Verdad? Porque tienen miedo que se le ampute y se pierda el pie, la pierna y tenga que andar en silla, rueda o con muleta. ¿Verdad? Muchas veces es el temor. ¿Verdad? Es el temor del... Del... Del pie diabético. Del paciente diabético. ¿Verdad? Y el pie diabético... El pie diabético es la... Por ejemplo, yo así mencionaste de la... Mencionaste, por ejemplo... Exactamente, Lucas. Es la principal causa de amputación de origen no traumática. Lucas, perdón... Yo así preguntaste el tema de neuropatía y arteriopatía. Aquí, por ejemplo, tiene que ver todo. En el pie diabético, ¿cuál es el porqué el paciente desarrolla? Por la neuropatía. Por la arteriopatía. ¿Verdad? Son el porqué. ¿Por qué digo ello? El pie diabético no se genera de la noche a la mañana. El pie diabético lleva su tiempo. ¿Y cuál? ¿Y cuál es la primera lesión de un pie diabético? Callos. Callos, para ustedes. Ustedes no le dicen callos. Callos, parece que dicen. No sé cómo le dicen. Callos. Callos, ahí está. Ese es el origen o el probable origen hasta llegar a la amputación. ¿Verdad? Todo se inicia. ¿Por qué digo con un simple callo? Porque para mí, que no soy diabético, para la persona que no es diabética, un callo no es nada. ¿Cuántos de ustedes ya sufrieron un callo? ¿O ya tuvieron un callo? ¿Verdad? ¿Se llegó a infectar o llegaron a amputarse el pie por eso? ¿Verdad? No. ¿Verdad? Entonces, para nosotros es un simple callo. Para nosotros. Pero para el paciente es el origen de todo. Del pie diabético. Es el origen del pie diabético. Entonces, había dicho la otra vez que el paciente diabético debemos examinar desde el cabello hasta la última uña del pie. Hasta la última mugre de los pies. ¿Verdad? Porque literalmente hay que buscar callos. Todo se inicia con un simple callo. Van a ver, más adelante, vamos a ver, mejor dicho, que para el pie diabético depende del compromiso neuropático, disminuye la sensibilidad, pequeños golpes. O, por ejemplo, vimos la vez pasada, que el calzado del paciente diabético tiene que ser confortable. ¿Verdad? Tiene que ser confortable. Tampoco conviene un calzado abierto, pero tampoco conviene un calzado cerrado. O, por ejemplo, esas botas de rodeo. No sé cómo se dice. Esas botas de rodeo. ¿Conocen? Por ejemplo, eso es las botas de cuero. Eso hay personas que están acostumbradas ahora. Pero eso es mortal para un paciente diabético. ¿Por qué? A la larga va a generar deformidad. Eso también es algo característico. El paciente con pie diabético se deforma el pie. Se deforma. Genera deformidades osteoarticulares. Y dijimos que disminuye la irrigación. Y genera lo que se denomina anidrosis. Que es la sequedad de piel. Generan esas que se denomina... Se empieza a romper. No sé si nunca tuvieron. Normalmente más femenino. No sé cómo se dice. Se empieza a romper el talón. No sé cómo le dicen talón. ¿Cómo le llaman talón ustedes? Del pie. Calcañar. En esa parte muchas veces se rompe el pie. Porque falta hidratar. Y genera fisuras. Rasaduras como dicen. Entonces, ¿qué pasa? De por sí lo del paciente diabético. Genera anidrosis. Es decir, llega poca hidratación. Se queda y favorece otra vez a eso. Y el paciente con pie diabético. ¿Qué es lo característico? Muchas veces se denomina pie o dedos en garra. Normalmente, cuando pisamos. Cuando pisamos. La planta del pie. ¿Qué ocurre? Normalmente, descansa sobre el talón y sobre la región anterior. ¿Qué ocurre con el paciente con pie diabético? Se deforma. Genera una curvatura. ¿Y por qué es un problema? Porque va a disminuir la superficie de apoyo. Por ejemplo, aquí todo el talón se apoya. Aquí solamente una región o una pequeña región del talón. Lo mismo en la región anterior del pie. De la planta del pie. Y genera lo que se denomina dedos o pie en garra. No sé si garra para ustedes es lo mismo. Para que pueda estar en una imagen que está en portugués. El famoso dedo en garra. Puede haber diferentes alteraciones osteoarticulares. Por ejemplo. Este es el dedo en garra. Como pueden ver. Parece una bota del paciente. Este le está deseando a ustedes buena suerte. Este dedo aquí. Está deseando buena suerte. Está. Este. Una herida. Por la anidrosis que genera. Este es el famoso. Este es el famoso tomara. Tomara quiere decir. ¿Verdad? Está haciendo con el pie. Este es el famoso deformidad que genera. Como pueden ver. El pie parece que tiene el aspecto de una bota. ¿Verdad? Porque se genera una curvatura. ¿Verdad? Genera una concavidad. Genera una concavidad. ¿Verdad? En el paciente. En la planta. ¿Verdad? Genera una concavidad. Y eso. Y eso es un problema. ¿Por qué? En esas áreas de presión. Aquí. Y aquí. Aumenta el riesgo de callo. Y como había dicho. Todo se inicia con un simple callo. Y ese es el inicio de todo. Cuando examinamos. El pie de un paciente. Se utiliza una clasificación. Denominada clasificación de Wagner. ¿En qué consiste la clasificación? Te da un parámetro de cómo está. Por ejemplo. Viene hoy el paciente. Grado cero. Clasificación de Wagner. Grado cero. Ah. Eso es bueno. Vuelve dentro de tres años. Grado dos. Es decir. Había dicho al inicio que el paciente. Con pie diabético. No es que duerme y a la mañana ya. Señor. Hay que apuntar. Hay que amputar el pie. Te vas a quedar sin pie. No. No se genera de la noche a la mañana. Tiene su proceso. Y es la clasificación de Wagner. No hay lesión. Pero sí hay callos. Que es lo primero. Por eso dije que es el inicio de todo. El grado uno. Es el paciente que no se cuida. Y va generando una úlcera. Una úlcera superficial. ¿A qué se refiere úlcera superficial? Cuando compromete solamente piel. El paciente otra vez no se cuida. O no se trata. O no se manda a ver el pie. Esa úlcera superficial se convierte en úlcera profunda. En vez de comprometer solamente piel. Ya compromete músculo y fasias. Pero no llega a hueso. En la fase 3. Sí ya compromete tejido óseo. Fase 4. Ya no es úlcera. Fase 4. Ya es una gangrena. Si se recuerdan allá. En Fisiopatología 1. Cuando dimos allá. En febrero. Cuando éramos felices. Y pensamos que íbamos a tener clases presenciales. Y todo. Hablamos de adaptación. Lesión y muerte celular. Y hablamos de necrosis. Diferente tipo de necrosis. Hablamos de necrosis. Necrosis coagulativa. Necrosis coagulativa. Necrosis coagulativa. ¿A qué hace referencia? Solamente en la región. En donde se generó la úlcera. Necrosis coagulativa. Si ese paciente. No se le quita. Como solemos decir al paciente. Le solemos decir. Mira señor. Hay que amputar el pie. Porque hay una infección. Y si no amputamos ahora. Esa infección puede subir por tu pierna. Y va a ser peor. ¿Verdad? Esa infección puede ubicar muchas veces al paciente. Porque en realidad es así. ¿Verdad? Porque hay una necrosis. Es una infección. Y que puede extenderse. Y volverse de manera. Generar de manera sistémica. ¿Verdad? Son etapas. Del pie diabético. Y es la clasificación más utilizada. Cuando se habla de pie diabético. Clasificación de Banner. Tiene seis etapas. Ojo. Yo no le voy a estar preguntando a ustedes. ¿Cómo es la clasificación de Banner? A ver. No le voy a estar preguntando a ustedes. ¿Cómo es el grado cuatro? ¿Cómo es el grado dos? Pero sentido común. Inicia de manera superficial. Cayo. Yo así. El doctor. Paciente que mira. Que mire el caso. ¿Volvió por uso? ¿Eh? Ah, sí. Muchas veces el problema. Yo así. Liciane. ¿Desde qué grado es irreversible? ¿Desde qué grado? O sea. En otros términos. ¿A partir de cuánto? ¿De cuándo amputamos? ¿Verdad? Esa creo que es la pregunta. ¿Verdad? ¿A partir de cuándo amputamos? Bueno. Y muchas veces a partir de grado tres. Muchas veces de grado tres. Por más que sea una úlcera. No tiene buen pronóstico. Tipo. Es cuestión de tiempo que evolucione. Pero hay criterios de amputación. Por ejemplo. Si hay flujo sanguíneo. Normalmente van a dar después que. En semiología van a ver pulsos periféricos. Por ejemplo. Buscamos un pulso. Pulso pedio. Por ejemplo. El pulso pedio. Y evaluamos. Y no hay pulso. No se siente el pulso arterial. Y no hay flujo sanguíneo. Si no hay flujo sanguíneo. Es porque ya murió todo. Y muchas veces. ¿Hasta dónde amputo? De repente también. De repente una ecodoppler. Por ejemplo. Te va a dar un buen parámetro también. Porque. Ojo. Eso también. No es que. Dios mío. Hay que amputar ahora. Hay que amputar. Hay que amputar. Pero una ecodoppler. No tarda tanto. ¿Conocen lo que es la ecodoppler? Ustedes ahora le llaman ultrasonografía Doppler. ¿Conocen? ¿Ya escucharon hablar? Entonces. Da. Te evalúa la vascularización. Principalmente. Muchas veces. Se solicita eso. Para saber. Hasta dónde se amputa. Porque después. Cuando hablamos de amputación. Ya es. Interconsulta con traumatología. ¿Verdad? Es. Señor traumatólogo. Tengo aquí un paciente diabético. Con ta, 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 ta. Ah. Bueno. Hay que amputar. ¿Tiene pulso? No. No tiene pulso. Y se hizo la ecografía Doppler. Sí. Muestra esto, esto y esto. ¿Verdad? Ah. Bueno. Entonces hay que amputar. ¿Verdad? Muchas veces. Muchas veces. A partir de un grado 3. Ya se recomienda. ¿Verdad? Porque la evolución. Nos va a ser favorable. Y hay veces. Hay que amputar. Más arriba. A veces hay que amputar. A nivel de rodilla. O. Prácticamente. Hay que amputar. Todo el miembro. ¿Verdad? Entonces. Para evitar eso. Muchas veces. Ya en grado 3. Ya. Ya se recomienda. Claro. Depende de cada situación. ¿Verdad? Pero. Exactamente. Al fin y al cabo. Va a ser amputación. ¿Verdad? Entonces. Ah. Estaba mencionando. Que. Nos quiero que decoren los grados. Sentido común. Callo. O sea. No hay lesión. Pero hay un callo. Después. Sentido. Después. Úlcera superficial. ¿Qué es úlcera superficial? Piel. Después de piel. ¿Qué viene debajo de piel? En realidad. Anatomía. ¿Verdad? ¿Qué viene debajo de piel? ¿Verdad? Músculo. Fácies. ¿Qué hay debajo del músculo? Hueso. ¿Verdad? Después del hueso. Ya es necrosis. Gangrenosa. Localizada. Y luego. La necrosis. Sistémica. ¿Verdad? En realidad. Ah. Porque muchas veces dicen. Doctor. Tengo que decorar. ¿Verdad? Pero en realidad. Es anatomía. Pero en realidad. No hay mucho que decorar. Saber que son. Seis etapas. Y yo sé que. Lo más. El grado más bajo. Que es el cero. No hay lesión. Ni hay callo. Y el último. Es la gangrena. Sistémica. Y ahí. Voy haciendo. Mi parámetro. No hay nada. Que decorar. Hay cosas que decoramos. No niego en medicina. Pero. Para mi. Clasificación de Wagner. No es decorar. Es sentido común. ¿Cuáles son las capas? A nivel de anatomía. ¿Verdad? Primero. Es pie. Músculo. Hueso. Nada más. ¿Verdad? No es cosa de otro mundo. ¿Verdad? Exactamente. De superficial. A lo más profundo. Si tienen que decorar eso. Está. Está fea la cosa. ¿Verdad? Está grave la cosa. Hay algunos casos. Mira. Mira Pedro. Yo nunca he visto. Yo nunca he visto. ¿Verdad? ¿Por qué también de repente? Porque. ¿Qué pasa? Uno de los problemas es. Al caminar. Evidentemente. No apoyamos sobre el pie. ¿Verdad? Entonces. Hay mayor área de presión. Al haber mayor área de presión. Favorece a las lesiones. ¿Y qué pasa? Muchas veces. ¿Qué hace el paciente? No revisa el pie. Algo que siempre pedimos al paciente. Diabético. Es hacer una. Cada día. Revise su pie. Si no encontró. Si no de repente. Tiene una herida. Va. Que de repente. Estaba caminando. Golpeó con el pie. Por la mesa. Por la pata de la mesa. ¿Verdad? Y no sintió. ¿Verdad? Y después encuentra una herida. Y muchas veces no revisa. Y en la mano. La mano es mucho más fácil. ¿Verdad? Vemos muy bien. Todo el día utilizamos la mano. De repente. ¿Qué me pasó acá? Tengo una herida. Es más fácil tratar. ¿Verdad? De repente. Hoy he visto la herida. Ah. Seguro me golpea la mañana. ¿Verdad? Entonces es más fácil. De repente. En la mano. Y es mucho más complicado. A nivel del pie. Esto es la clasificación de Banner. ¿Verdad? Como mencionaron. Lo más superficial. A lo más complejo. Tengo imágenes inclusive. ¿Verdad? Esto. Un simple callo. Como pueden ver. A nivel de la región anterior. De la planta del pie. Donde hay presión. ¿Verdad? Puede afectar la mano. De que sí puede afectar. Pero es raro. Que. Es raro que llegue a una amputación. ¿Verdad? Porque. Veo. ¿Verdad? El pie muchas veces. No me doy cuenta. ¿Verdad? Y no. No hay una buena. No se examina bien el paciente. ¿Verdad? En pacientes acamados puede ocurrir. Sí. Puede. Puede también ocurrir. Ahí la escara. ¿Escara? Para ustedes. No sé si es lo mismo. El paciente diabético encamado. El hecho de generar escara. Es alta. ¿Verdad? Este es un grado cero. No hay lesión. ¿Verdad? Pero sí hay. Cayos. ¿Verdad? A esto te referís. A esto. José. A estas lesiones parecen medio amarillentas. ¿Verdad? No. No. O sea. Puede ser un trauma. No va a ser. Porque va a haber un moretón. ¿Verdad? Normalmente se da más por roce. ¿Verdad? Porque el callo. El callo. ¿Por qué se genera el callo? Por roce continuo. ¿Verdad? Por roce. No sé si rosar. Para ustedes. Porque hay un contacto rígido. Frígido. No sé cómo dicen en portugués. ¿Verdad? Por eso se genera el callo. ¿Verdad? Entonces no hay otra causa. Ahora. El paciente diabético. Ese simple. Es al estar en contacto con. Ay. Está rosado. ¿Verdad? Continuamente. Es grave. ¿Verdad? Después. Este callo. Continuó. Generó una herida. Una úlcera. Bien superficial. Un callo crónico. ¿Verdad? Luego. ¿Verdad? Grado 2. Como pueden ver aquí. El grado 1. Se nota que es bien superficial. Allá se ve en el fondo músculo. Ni afecta prácticamente. Aquí ya se nota prácticamente bien el tejido muscular. ¿Verdad? ¿Verdad? Acá un grado 3. Ya es compromiso óseo. ¿Verdad? Eh. Bastante. Bastante. Muchos libros. Acá se me olvidé. Muchos libros. Inclusive le llaman absceso osteomielitis. ¿Verdad? Cuando compromete hueso. Por ejemplo. Grado 4. Como pueden ver. Ya cambió de color. Ya una necrosis gangrenosa. ¿Verdad? Y acá un piecito. ¿Verdad? No es que tiene un zapato negro. ¿Verdad? No es que tiene un zapato negro. O no. Es que le puso betún. ¿Verdad? Es el pie. O era el pie. ¿Verdad? Ya no es pie ahora. Como pueden ver aquí. ¿Verdad? Hasta dónde llegó. Como pueden ver. ¿Verdad? Esto es un ámbito. Y muchas veces. Muchas veces. El paciente llega. Grado 3. O grado 4. Muchas veces llega así. ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Cómo no se da cuenta? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el paciente muchas veces? Se da cuenta. Tiene la herida. Pero nos quiere consultar. Es terco. Terco para ustedes. Terco. Terco. No sé cómo se dice terco. Teimoso. Teimoso. ¿Verdad? Es teimoso. No quiere consultar. ¿Y qué hace? Porque esto. Esto. Cuando es una infección. Una úlcera. Suele generar olor. Un olor bien llamativo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace? Empieza a envolver con trapo. Agarra un trapo. Y da. Cien vueltas. ¿Verdad? Y no se siente el olor. Oculta el olor. Y después llega el paciente. Y dice. Ah, doctor. Me duele el pie. Parece que tiene una herida. Ya viene loco con una venda. ¿Verdad? Quitamos la venda. Vamos quitando, quitando. Y... ¿Verdad? Agarró todito. El olor. Dios mío. ¿Verdad? Es cuando llegue. Los que ya llegaron a oler. Un pie diabético. Es fétido. Es fétido. Dios mío. Es fétido. ¿Verdad? Las lesiones son progresivas, profe. O sea. Sí. O sea. Exactamente. Son progresivas. Voy a leer todo primero. O se inicia el tratado. Quedan a ese grado. No. Son progresivas. O sea. Es decir. El paciente inicia acá. Va a grado uno. Ah. Aquí viene el paciente. Empezamos a tratar. Va cerrándose de manera lenta. Pero se va cicatrizando. Y se cierra otra vez. Es decir. Se cura. ¿Verdad? El paciente con grado uno. Grado dos. Es. Es. Puede retroceder. Si es que se trata. Claro. Va a ser más lento. Mucho más lento. Y mucho cuidado. Ese es el problema. Mucho cuidado. Porque. Es una herida abierta. Y las heridas abiertas. Predisponen. A las infecciones. Entonces. El paciente diabético. Por sí. Lo de la diabetes. Es un problema para infección. Y otra vez una herida. ¿Verdad? Y más todavía. Eh. Una cicatrización lenta. ¿Verdad? De que puede regresar. Puede regredir. Por así decirle. Pero. Mucha. Mucho cuidado. Principalmente. Del paciente. Claro. A partir de aquí. Eh. A partir de aquí. A cuatro. Ya. Ya no hay nada. Ahí ya. Ahí ya no hay nada que hacer. ¿Verdad? El por qué. Eh. Los diabéticos. No cicatrizan. De manera rápida. ¿Verdad? Eh. Como ya vimos. Anteriormente. Ellos tienen. O se caracterizan. Por una cicatrización lenta. ¿Verdad? Y todo tiene que ver. Lo que es la irrigación sanguínea. La neuropatía. Que presenta el paciente. Que favorece a los traumas. ¿Verdad? Y así también. Por la velocidad de reparación celular. ¿Por qué disminuye? O sea. ¿Qué es lo que disminuye? Cuando hablamos de. Reparación celular. Factor de crecimiento. Citocinas. Todo ese proceso de cicatrización. Propiamente dicho. ¿Verdad? Toda esa sustancia encargada. De reparar el tejido. Lo que se denomina. Tejido de granulación. ¿En qué consiste el tejido de granulación? Cuando se repara. Desde adentro para afuera. O de la profundidad. La superficie. Nunca tuvieron. Por ejemplo. Una herida. Y después de. Un tiempo. Depende. ¿Verdad? Empieza a formar. Una cáscara. Y algo que frecuentemente hacemos. Es quitar. Es el tejido de granulación. ¿Verdad? Quitamos. Y empieza a sangrar otra vez. ¿Verdad? Y ahí inicia. Otra vez el proceso. Esa es cicatrización. Pero demasiado. A gusto quitar. ¿Verdad? ¿Verdad? Duele. Empieza a sangrar. Y paramos. ¿Verdad? Hasta el adulto da gusto. Raquel. ¿Verdad? Solamente que ahora no tenemos esas lesiones. Pero. Si te llegas a caer. Apuesto un real. ¿A qué vas a hacer nuevamente? ¿Verdad? Da gusto. ¿Verdad? Lo primero que hacemos. Empezamos. Estamos. Como suelo decir. Estamos tecoreí. ¿Saben lo que es tecoreí? En guaraní. ¿Verdad? Voy a escribir tecoreí. Estamos tecoreí. Estamos sin hacer nada. ¿Verdad? Y miramos nuestro brazo. Porque normalmente es codo o rodilla. Miramos. Voy a empezar a quitar. Después vemos sangre. ¿Verdad? Eh. Da gusto. Hace tiempo no me pasa. Pero da gusto. ¿Verdad? Entonces. Es el tejido de granulación. Y otra vez. Empieza todo ese proceso de plaqueta. Todo ese proceso de citocina. De factor de crecimiento. Díselo el factor. Díselo ello. Otra vez empieza a sangrar. Sí. Pero así ya cerramos. ¿Verdad? Entonces. Es bastante común. ¿Verdad? Por eso que el paciente. Tiene una cicatrización lenta. Irrigación. Neuropatía. Disminuye lo que se denominan encargados de reparar. El daño celular. Factor de crecimiento. Citocina. Y lo que es el proceso de granulación. ¿Verdad? Ahí te respondí, Pedro. ¿Verdad? ¿Te acuerdas que Pedro la vez pasada habías hecho el por qué? ¿Verdad? Porque inclusive. Anteriormente cuando una persona. Tardaba en. O tenía una cicatrización lenta. ¿Verdad? Lo primero que asociamos. Diabetes. Seguro que tiene diabetes. ¿Verdad? Entonces. Es lo primero que muchas veces se da. ¿Verdad? Por la cicatrización. Imagínense una escara. Imagínense una escara. ¿Verdad? Un paciente encamado. Es grave. ¿Verdad? Entonces lo que se trata mucho. Para evitar todo ello. Es tratar de mantener una normoglicemia. ¿Verdad? Tratar de. Tratar. ¿Verdad? Y allá depende de los antidiabéticos orales. Insulina. El control periódico del paciente. No es que. Por ejemplo. El paciente viene hoy. El paciente diabético. Viene hoy. Le examinamos el pie. Viene a los tres meses. Tenemos que examinarle el pie. A los seis meses. Tenemos siempre. En cada control. O chequeo de un paciente diabético. Tenemos que mirar su pie. Y le decimos. Mira señor da Silva. Cada noche. Mira tu pie. Ve si de repente no tenés una herida. No tenés un corte. Un golpe. O si tenés callo. Porque. Todo paciente sabe que diabético sabe o tiene miedo del pie diabético. Del famoso pie diabético. Entonces todo inicia con eso. Y si el paciente. Ah. Se revisó hoy de noche. Mira tuve una herida. No sentí. Dios mío. Mañana viene a consultar. Tratamos la herida. Limpiamos. Y mantenemos. Para que no genere una infección. Claro. Va a cicatrizar lento. Pero por lo menos está controlado esa herida. Empieza otra vez todo ese proceso de granulación. Todo. Y se cierra la herida. ¿Verdad? A diferencia de un paciente que viene después de 15 días. Tú tengo una herida. Era una úlcera que ya estaba llegando hasta el hueso. ¿Verdad? Tengo una pequeña herida. Te dice el paciente. ¿Verdad? Ya por poco. Ya por poco ya no atravesó todo. ¿Verdad? Y. ¿Qué hacer en grado? Grado 3. Grado 3 de la. Tratar la infección. Si es necesario hacer un desviridamiento. Ya sé. Si es necesario. Perdón. Sí, Flavia. Acá hay un slide vacío nada más. Grado 3. Mencionaste. Ah. Desviridamiento. Tratar la infección. Principalmente. Porque ya es una infección. Y limpieza a diario de la herida. ¿Verdad? Y desviridar en caso que haya necesidad. ¿Verdad? Desviridamiento. Y después ya. Después de la etapa 3. Ya hay amputación. ¿Verdad? Ya se recomienda directamente a amputación. Por más que sea localizado. Mejor. Quitar. Amputar. Temprano que después. Tenga que amputar toda la pierna. ¿Verdad? Ahí después ya van a ver después cómo se hace la limpieza de heridas. Todo. ¿Verdad? Pero es un problema frecuente. Bastante. Van a ver mucho. Van a ver mucho. Pie diabético en clínica médica. Cuando hagan el quinto año y el internado. Van a ver pie diabético. Siempre llegan a urgencia para que se haga sus curaciones. Queda internado. Si queda internado. Si queda todo el día le hace las curaciones. Pero entonces. Pie diabético es algo que van a ver mucho. Bastante inclusive. Lo que me olvidé. No comenté. Se me pasó. Había mencionado. O sea. En realidad. Había mencionado que. Es importante evaluar la neuropatía. La sensibilidad. Está. Hay una manera que es la electromiografía. Que es caro. Muy caro. Por ahí. Solamente tiene el neuro. Hay otras maneras de evaluar la sensibilidad. Por más que sea. Semiología médica. Es importante ya que manejen esto. Hay diferentes maneras. Principalmente lo que es. Evaluar dolor. ¿Y cómo? Se le pide al paciente que se acueste. Se quite el calzado. Y con un bolígrafo. Nos vamos colocando. En diferentes puntos del pie. Vamos colocando para ver si el paciente siente. ¿Verdad? Y. Siempre en forma al azar. ¿Verdad? Y vamos buscando la sensibilidad. También está. Se puede hacer con tubos de ensayo. Frío calor. ¿Verdad? Si hay sensibilidad. Porque la idea de buscar sensibilidad. Buscar reflejos osteotendinosos. ¿Verdad? A nivel de articulaciones. Con ese martillito. Es semiología. Pero igual es importante ya que manejen. Es la principal manera de evaluar las alteraciones neuropáticas. ¿Verdad? Sí. Sí. Frecuentemente. Porque con bolígrafo. ¿Verdad? Van a ver también mucho. De repente van a ver mucho. Que en la planta del pie. Cuando queda internado. De repente está. Como dicen ustedes. Javiscado en bolígrafo. El pie. Es porque se examinó. Se hizo un examen neurológico en el pie. ¿Verdad? Es muy frecuente. ¿Verdad? Se busca, por ejemplo. Diferentes reflejos. ¿Verdad? Eso ya es semiología. Pero. Es lo que se evalúa. ¿Verdad? Porque es una alteración neuropática. No entro mucho en eso. Porque es semiología en sí. Es semi físico. Pero es lo que es importante. Realizar en cada paciente. ¿Verdad? Lo que hay. Lucas. Sí. Te voy a responder aquí. ¿Verdad? Porque si no. Tengo que escribir. ¿Verdad? Hay. Normalmente. Lo que se denomina. Como. El principal problema. Está relacionado. A. A. Callos. ¿Verdad? Debemos de buscar. Siempre. Relacionado. A. A. Callos. ¿Verdad? Y muchas veces. Se busca presión. ¿Verdad? Disculpen que te responda aquí. Lucas. Si voy a escribir. Es largo. Y ya está terminando. Nuestra. 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 Y. Normalmente. Hay. Por eso. Es también semiología. ¿Verdad? Porque lo que se busca. Son las. Los. Los lugares de presión. Normalmente. Más en el tobillo. Más en el. Miembro inferior. Porque. Porque es donde más. Se refuerza. El peso. ¿Verdad? Pero es semiología. Pero hay. Hay. ¿Verdad? Hay muchas cosas que están. Del pie diabético. Muchas cosas que yo no hablé. Menciono de repente. Pero no hablé. O no les muestro. Porque es semiología. ¿Verdad? Y si vamos a hablar otra vez de semiología. Va a ser muy extenso. Es muy interesante. Y van a aprender. Pero es muy. A mí me gusta bastante semiología. Bastante inclusive. Porque es clínica médica. Está muy. Muy. De la mano. Anda de la mano. Con fisiopato. Y patología médica. Que es nuestra materia. Ahora. Entonces. Me encanta semiología. Pero es una materia aparte. Que lleva su tiempo. Su tiempo. Es desarrollar. Es lento. Semiología es lento. Bueno. Entonces. Hay. Hay maniobras. Todo lo que es también físico. Bueno. Yacil. Ya miró. Joven. Mira. No. No. No diabético. No. Yacil. Nunca he visto un paciente joven. Con. Con pie diabético. Ahora que mencionas. Nunca. Ya he visto varios. Pie diabético. Y todos son. Personas de. 45. 50 años. Para arriba. ¿Verdad. Nunca he visto. Y. Ojo que he visto mucho. ¿Verdad. Porque. Hay mucho. ¿Verdad. Entonces. Nunca llega a haber un paciente joven. ¿Verdad. Tal vez. ¿Verdad. Tal vez. Muchas veces. Porque. Se cuida más. Se cuida más. Pero. Es. Es mucho más frecuente. En personas. 45. 50 años. Para arriba. Nathalie. Vio uno a 28 años. Pero era. Ah. Era obeso. Ahí está. De repente. La obesidad favorece también. Bueno. Imagínense. Va a generar mayor presión. En el pie. Mayor callosidad. Favoreciendo las heridas. Y ese. 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 Clásico. Nathalie. No sé. Por qué. El paciente. Quiere esconder. Más. Le encanta. Esconder las. Lesiones. Por eso. No es que miente. Como había dicho al inicio. Muchas veces. El paciente. No miente. Omite. ¿Verdad. Ese. Muchas veces. El problema. Y esa. Omisión. Nos complica. Nosotros. Como médico. Para llegar a un diagnóstico. Porque no coincide. Con la historia clínica. O con la evolución. De la enfermedad. ¿Verdad? Y muchas veces. Se retarda el diagnóstico. Y. Y complica. ¿Verdad? En este caso. Mencionaste. Que tuvo que amputar. ¿Verdad? Porque escondía. ¿Verdad? Si de repente. Al inicio. Él contaba. No era nada más que. Curación. Antibiótico. Y. Y. Está. Sin embargo. Tuvo que amputarse. Llegó con un cuadro. Ya de infección. Ya con un absceso. Entonces. Lo más probable. Por ejemplo. ¿Llegaste a ver. Nathalie. Llegaste a ver. Nathalie. La lesión. El pie. El. Del paciente. Por si acaso. Sí. Sí. Jefferson. Se suele utilizar. Porque. Hay un crecimiento. De todo. En esa herida. Hay un crecimiento. De germen. Es un. Parece un cultivo. Ahí. ¿Verdad? Cuando el paciente. Llega con. Con. Un cuadro. Ya de infección. ¿Verdad? Hay. Hay mucho. ¿Verdad? Es muy frecuente. El pie diabético. Bastante. Inclusive. ¿Verdad? Bastante. Por ende. ¿Verdad? Por ende. Es la importancia. De. ¿Cuál va a ser el objetivo. De un paciente diabético. Prevenir. Tratar de prevenir. ¿Cómo? O qué hay que prevenir. Las alteraciones. Más frecuentes. A nivel ocular. Retinopatía. Por eso. El fondo de ojo. ¿Verdad? Daño. Renal. Perfil renal. Tasa de fibraulomerular. Proteinuria. De 24 horas. ¿Verdad? A través de la albuminuria. Neuropatía. Examen físico. Frecuente. ¿Verdad? Eso van a dar después. Como ya mencioné. Examen físico. ¿Verdad? Eh. Piede. Ojo. El específico. Para el examen. Eh. Para la neuropatía. Muchas veces. Es la. Electromiografía. Solamente. Es el. Es el mejor. Pero el más caro. No le podemos pedir al paciente. No sé cuánto está en Brasil. Eh. Por ahí. Pero no es barato. Y no le podemos pedir al paciente. En cada control. Una electromiografía. Una electromiografía. Entonces es más fácil el examen físico. ¿Cuánto se gasta en el examen físico? Nada. El paciente no gasta nada. ¿Verdad? En una electromiografía. Es caro. No sé cuánto está. Le voy a ser bien sincero. Pero no es barato. No es barato. Ahí está. En 2013 pagó 900 real. Bueno. Imagínense gastar. Ponerle. Hoy día. 2020. Mil real. Por una electromiografía. Cada seis meses. Y como vimos hace rato. No es solamente un examen. Sino que son varios. El tratamiento. El fármaco. Las tiras. Las tiras para hacer el hemoglucoté. Entonces hay mucha plata. Que se gasta mucha plata. ¿Verdad? Entonces. Es más fácil el examen físico. ¿Cuánto se gasta con un bolígrafo? ¿Verdad? Buscar la sensibilidad. Colocar en un tubo. El tubo de ensayo. Colocar agua fría. Agua caliente. ¿Verdad? Para buscar sensibilidad. No se gasta nada. ¿Verdad? Entonces. Es mucho más práctico. Evaluar bien los pies. Los callos. Decirle al paciente. Mira. Señor. Cada noche. Por favor. Controla tu pie. Si hay una herida. Una lesión. Algo. ¿Verdad? Las macroangiopatía. Relacionado más a hábitos. Dietéticos. Ejercicio. Evitar el uso de cigarras. Arriba. Todo lo demás. ¿Verdad? Es decir. El principal objetivo. Es evitar las complicaciones crónicas. Y con un buen tratamiento. Se puede disminuir bastante. El riesgo a desarrollar un infarto. Una nefropatía. Una retinopatía. Disminuye. Ojo. No estoy diciendo que. Con un tratamiento adecuado. El paciente con diabetes. Nunca va a tener retinopatía. No. Puede tener. Pero disminuye bastante. Bastante. Y va a tener una buena calidad de vida. ¿Verdad? Y. Con eso. ¿Verdad? Finalizamos diabetes. Inclusive. Ya terminó nuestra. ¿Verdad? 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 Gracias. 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 Gracias.